¡Fuego al cargo! De esta forma la Fuerza Armada destruyó un total de 1.879 granadas de mano M67 y 639 morteros de 90 milímetros que eran parte de su arsenal y que se encontraban en malas condiciones. El origen de esta munición es munición que está obsoleta, caducada, tiene fallas estructurales, por ende tiene que descartarse para evitar detonaciones no planificadas o que pueda perpetrarse algún riesgo en la persona que lo vaya a utilizar. Desde el año 2017, el conjunto 4, el conjunto de logística, hemos trabajado siempre en colaboración, ha sido demasiado chévere y gracias a esa colaboración hemos logrado destruir alrededor de 250 mil balas, alrededor de 2.036 armas, alrededor de 3.000 explosivos y otros trabajos y entrenamientos también, capacitación de personal en temas de seguridad física, gestión de armerías, etc. Este proyecto en hacer lo que estamos haciendo hoy ayuda a que las Fuerzas Armadas estén aún más preparadas a brindar seguridad al pueblo, ¿verdad? Entonces estamos sumamente agradecidos por este esfuerzo, el trabajo de Halo Trust de la ONG ha sido muy importante y muy positivo. La explosión controlada se realizó en la hacienda El Ángel en el municipio de Tapalhuaca, en La Paz, y fue realizada con el acompañamiento de las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania y la ONG de Halo Trust. Durante la semana serán destruidos un total de 2.786 armamentos explosivos. Este es un informe de laprensagrafica.com ¡Fuego al cargo!